con él como el juez Porqui o por ofrecer amparos a los Porquis. Así es que tenemos el reporte con Diego Rivero. Diputados federales de la bancada de Movimiento Ciudadano presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del juez tercero de distrito en Veracruz, Anuar González Emadi, por considerar que violó derechos humanos al conceder un amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los implicados en el caso de la violación sexual contra la joven Daphne Fernández, ocurrida en 2015. Los diputados Jorge Álvarez Maínez y Candelaria Ochoa de Movimiento Ciudadano presentaron el documento ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Ahora la solicitud deberá ser analizada por los diputados federales que integran la subcomisión de examen previo. En su argumentación señalan que el juez Anuar González Emadi no realizó un análisis exhaustivo con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género del expediente de la adolescente, víctima de violación sexual tumultuaria. Argumentaron que el juzgador incumplió su obligación para garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dejando fuera la perspectiva de género al impartir justicia, violentando de manera grave los derechos de la víctima. La presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, criticó la actuación del juez federal, Anuar González Emadi, por considerar que sus argumentos fueron misóginos, parciales e injustificados. Por su parte, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, aseguró que el juez debe ser castigado porque ya se habla de una relación de amistad con la familia de Diego Cruz. El coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, afirmó que en este caso se requiere que haya una justicia recta, vigorosa, que nunca se convierta en vergüenza pública, pero que haya eficacia y respeto cabal por los derechos humanos. Para el punto crítico, Diego Rivero. Ahora nos vamos en... Gracias.